Hola, soy María López Villarquídez y este es mi saludo especial para la librería Ático en Israel y para todos aquellos lectores que habéis escogido la catedrática como novela para practicar el español como segundo idioma. Muchísimas gracias a todos. Pronto se va a publicar mi segunda novela, espero que la disfrutéis tanto o más como la historia de Luisa de Medrano y os animo a que me sigáis en las redes sociales donde iréis subiendo información al respecto y mucho ánimo en estos días, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa leyendo mucho, así que esperemos que esto pase pronto y podamos volver a disfrutar de la vida normal.